Bueno, ya sabéis que, y si no sabéis os lo cuento, que hay un proyecto para construir en Granada una infraestructura científica única en el mundo, un acelerador de partículas en el que se probarán los materiales que se utilizarán en las futuras plantas de energía de fusión. Pero, ¿sabíais la relación que existe entre este proyecto y la inteligencia artificial? Bueno, pues viene a contárnoslo Moisés Weber, adjunto al director del consorcio IFMIF Dones España. Bueno, buenas tardes. Como os comentaba Nuria, mi nombre es Moisés. Mi nombre es Moisés y hoy me acompañarán en esta ponencia Raúl y Spoti. La mala noticia es que ninguno de los tres somos expertos en inteligencia artificial. Entonces viene la pregunta, ¿y qué haces aquí? Bueno, pues hoy hemos venido con la intención de mostraros cómo estamos enfocando en el futuro esto de la inteligencia artificial, que para vosotros es algo cercano, pero para nosotros viene un poco de manera lateral. Yo soy asturiano y en Asturias, que es una tierra, como sabéis, de montañas y arroyos, hay un dicho que termina saliendo siempre que hay una discusión entre vecinos en la zona rural. Cuando uno está arriba y otro abajo, y es que el agua baja. Y esto que parece tan evidente, yo creo que tiene un trasfondo muy importante. Estás en un edificio de vecinos y tienes una fuga de agua en el quinto y resulta que no ves nada en el cuarto, no puedes suponer que no va a salir por algún lado, o bajar al tercero o al sótano. Pero el agua baja. Y nosotros creemos que eso es lo mismo que ocurre con las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Sabemos que ha llegado y que ya no es un área de conocimiento que está separada en la que hay gente trabajando para avanzar, sino que para nosotros es una tecnología de base, una herramienta para potenciar nuestras capacidades en todas las demás áreas. Por eso un proyecto como el nuestro... Bueno, aquí viene mi compañero Spoti. Ahora le conoceremos, luego hablaremos un poquito de él. En un proyecto como el nuestro, multidisciplinar, la inteligencia artificial está entrando en todos los ángulos. Primero vamos a hablar un poco de qué proyecto es este y para que sepáis con qué tenemos entre manos. El proyecto de Mifdones es un proyecto que está ligado al programa de fusión, que ahora lo veremos, pero es muy particular, es un proyecto único en el mundo. Además, es el primero que se construye de este tipo. Date quietito, ahí anda. Para empezar a hablar de fusión, tenemos que contar que es la energía que hace arder a las estrellas y también a nuestro Sol. La fusión parte de una relación que en la Tierra, la más sencilla que podemos realizar, es la fusión de núcleos de deuterio y titio, isótopos del hidrógeno, para dar lugar a helio, a un neutrón del que luego hablaremos, que es un poco la base de nuestro proyecto, y a energía. Una gran cantidad de energía segura, respetuosa con el medioambiente, casi ilimitada, prácticamente ilimitada, y que no tiene implicaciones geopolíticas como los hidrocarburos o la energía nuclear. Si todo esto es tan bonito, ¿por qué no lo tenemos ya? Pues la realidad es que en la Tierra no vamos a poder reproducir las condiciones que se dan. En las estrellas, de una manera tan sencilla, tenemos que utilizar una receta ligeramente diferente. En este caso, en la Tierra, nosotros lo que aprovechamos es tener una temperatura muy superior en esa reacción, las condiciones que hacen que se produzca esa reacción que veníamos antes, aquí lo vemos, frente a unos 15 millones de grados que tenemos el Sol, que sí que aprovecha la enorme masa y la enorme gravedad del Sol para facilitar la reacción. Nosotros esto no lo tenemos, tenemos que elevar la temperatura a 150 millones de grados centígrados. Esto lo hacemos, o digamos que la máquina más avanzada para hacer esto es el TOCAMAC, es esta máquina que veis aquí, es un corte, y ahí podéis ver esa masa azul, esa es nuestra sopa de iones y electrones que en unas condiciones determinadas permite que la reacción de fusión se produzca de una manera constante. En esta máquina que veis se liberan esos neutrones de los que hemos hablado antes, cuando se produce la reacción, en gran cantidad, son neutrones muy específicos, que no hay en otro tipo de máquinas y que dañan de una manera que aún no sabemos bien cómo, esos azulejos que podéis ver en el interior de la cámara de plasma. Para ensayar esos materiales antes de construir los reactores de fusión es para lo que necesitamos y mis dones, que como veis está en el camino crítico del desarrollo de la energía de fusión como fuente de energía viable y rentable. Este es el aspecto que tendrá la planta, que como probablemente sabéis estará situada en Escuza, era unos 18 kilómetros de aquí, ya hemos empezado las obras, y albergará, como os pongo aquí, uno de los aceleradores de partículas más potentes del mundo. En realidad está en el máximo nivel de potencia, solo que se están construyendo otros con el mismo nivel de potencia. Este es el aspecto que tiene el edificio principal. Perdón, es que estaba viendo el reloj al revés. Y este es como que da el edificio principal al final. Un proyecto tan particular que está dedicado a la energía de fusión, pero que tiene unas características que no hay en otros sitios del mundo, en ninguna otra instalación, tiene que aprovecharse también para otros campos, como es el caso de la medicina o la física de partículas. La idea es que tenemos que sacar el máximo partido de la inversión que estamos haciendo en esta planta. Y ahora vamos a hablar un poco de por qué estamos aquí, de dónde venimos. El planteamiento que nosotros hacemos, desde nuestro punto de vista, al hablar de cómo nos relacionamos con las máquinas y cómo lo haremos con nuestro amigo Spoti, parte de cuando hablábamos de antes de la revolución industrial. Tenemos la artesanía. Era un momento en el que el artesano adaptaba sus herramientas, sus máquinas, a sí mismo, ya no sólo al ser humano, sino a sí mismo. Sin embargo, con la revolución industrial hicimos lo contrario. Nos fuimos a poner a las máquinas, grandes máquinas, en el centro de la ecuación. Hasta el punto, como vemos en esta imagen aquí abajo, se han llegado a utilizar niños para realizar algunas tareas en esas máquinas, porque por peso o tamaño, un adulto no lo podía realizar. Ese es el modelo de adaptación a la máquina. El siguiente paso fue la informática, las computadoras. Nos alejamos de las máquinas, pero seguimos adaptándonos a ellas. Llevamos unos 50 años hablando más con los dedos que con las cuerdas vocales. En los últimos años hemos alcanzado lo que llamamos la industria 4.0, que es así que ha venido a ayudarnos al objetivo de volver a convertir las máquinas en algo adaptado al ser humano. Este paso ha consistido en introducir, en digitalizar el mundo real para introducirlo en la pantalla de nuestro ordenador. Eso nos ha permitido empezar a pensar en el futuro. Esto ya se hace desde los años 70, por ejemplo, con una aproximación como la que tenemos aquí de R2D2, un compañero de R2D2 que trabajaba como un ente similar al ser humano que se acercaba a la máquina, a la nave interestelar de Luke Skywalker y la diagnosticaba desde fuera conectándose con ella y la reparaba. El siguiente caso que tenemos es el de, un poquito más tarde, Ridley Scott, que nos enseñaba a madre. Es otra aproximación en la que es la propia máquina la que tiene todo el conocimiento y la que se autodiagnostica a sí misma y se repara muchas veces, tiene la interfaz con el operador. Para nosotros la aproximación debe ser algo intermedio. Nuestra estrategia se basa en tres pilares principales. En primer lugar, la simulación de los procesos físicos mediante inteligencia artificial para potenciarlos. La supervisión de la planta, la supervisión analítica de la planta. Y en tercer lugar, la interfaz humano-máquina basada en inteligencia artificial. Todo esto recogido en el paraguas de lo que nosotros llamamos magia, que es nuestra madre, que tiene un acrónimo que tiene cierto sentido, pero que tiene como objetivo ser ese ente que tiene todo el conocimiento y también los datos. Para poder trabajar con inteligencia artificial en una planta como la nuestra, que tiene un gran número de señales y máquinas diferentes, lo primero que necesitamos es poder digitalizar todas nuestras señales de manera que sean útiles a la inteligencia artificial. No vale recoger los datos, sino que necesitamos que estén convenientemente sincronizados con su sello de tiempo y además que sea viable recogerlos a todos. Y esto es muy importante porque ahora mismo, tal como se plantea una instalación como la nuestra, la mayor parte de los datos importantes se transmiten por cable. Y necesitamos una tecnología, en este caso vamos a utilizar tecnología TSN y tecnología WireRabbit para transmitir todos esos datos que tenemos en la planta por medio de un número limitado de cables de red, pero de una manera segura y de una manera que podamos garantizar su latencia y la correcta sincronización. En cuanto a la estrategia de simulación, tenemos tres pilares fundamentales. Una parte es la simulación de procesos físicos de la propia planta, nuestro acelerador de partículas, los neutrones, la reacción, etc. Y después tenemos otra parte en la que estamos simulando cómo se comportan nuestros sistemas eléctricos, el manejo de la potencia, tanto dentro de la planta como fuera de la planta. Alrededor de este texto que os estoy poniendo podéis ver los proyectos que ya están en marcha, financiados por Cedeti, alguna otra empresa, también algo que nos viene del Ministerio de Industria. Llevamos un par de años trabajando en estas tecnologías. Y finalmente estamos hablando de desarrollar la capacidad de diseñar nuevos materiales aprovechando inteligencia artificial para unir dos mundos de modelado que hoy tenemos separados en cuanto a lo microscópico y lo macroscópico. La supervisión analítica para nosotros significa tener a alguien mirando qué pasa en la planta todo el tiempo utilizando esos datos que hemos dicho antes que íbamos a recoger. Así podemos hacer mantenimiento predictivo, podemos detectar anomalías o correlaciones entre variables que no sabíamos que podían estar correlacionadas todo a lo largo de la planta. Podemos también inspeccionar el estado de la planta de manera física. O sea, mandar a, por ejemplo, a Spoti a ir a mirar una parte de la planta y por medio de determinadas cosas que veremos después, pues será capaz de decirnos cómo se encuentra físicamente esa parte de la planta. Si hay algo roto, si ha caído algo, alguien se ha olvidado de una herramienta. Finalmente, esa máquina nos permitirá dar soporte a ingeniería, tener todo el conocimiento y el estado de la planta aglutinado y con acceso rápido para los ingenieros que trabajamos en una planta tan compleja es algo mágico. La interfaz humano-máquina nosotros hoy nos la imaginamos de una manera flexible para el futuro porque sabemos que va a cambiar muchísimo con las nuevas tecnologías disruptivas que vayan apareciendo. Nuestros compañeros de Plain Concept, que son los que nos dan soporte hoy, me han estado contando hace un ratito cosas alucinantes que no me atrevo ni a reproducir. Pero partiendo de lo que tenemos hoy, lo que sí que tenemos claro es que esa interfaz tiene que ser una interfaz que por un lado tenga toda la capacidad, pero por el otro lado nos resulte natural. Ahora seguiremos hablando un poco de esto, pero en principio la idea es tener ese conjunto que nos permita, y voy a poneros un ejemplo que lo resume todo, que desde la planta se pueda enviar a un individuo artificial como Spotty, con algunos aditamentos, a ir a ver los cuadros eléctricos de la planta, abrirlos, comprobar por imagen que se encuentran en el estado que tienen que estar todos los pulsadores, botones, interruptores, que no hay nada roto, que nada se ha caído, comprobar en los protocolos de actuación de la planta, los manuales de los equipos, las datasheets de los interruptores, qué tiene que hacer, si es que tiene que hacer algo, hacerlo y mantener informado al control central todo el tiempo. Ese es nuestro objetivo. Pero queremos hacerlo de manera que podamos relacionarnos con esta inteligencia artificial general, no de una manera, no solo con el tipo de droides que utilizaremos, sino de una manera social. Y eso es lo que llamamos la interfaz social. Bueno, tú ahí te quedas un poco corto, Spotty. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que estamos haciendo ahora mismo ya en proyectos reales. Este no es nuestro, pero sí que está, nosotros no podemos enseñar porque son al final cacharros quietos, pero la inteligencia, la tecnología que estamos utilizando para transmisión de señales, que desarrolla con nosotros la empresa Safran, dentro de estos proyectos que hemos visto antes, se ha utilizado también, el lanzamiento del MIURA 1, un hito para la tecnología española, que tiene tecnologías comunes con nosotros. También estamos trabajando en introducir en nuestro gemelo digital de toda la planta inteligencia artificial y, por el otro lado, introducir ese gemelo digital en el modelo de inteligencia artificial, de manera que estén interrelacionados. Ahora mismo ya podemos simular todo tipo de operaciones, pero todavía no es un modelo inteligente. Este es nuestro amigo Centauro, que será el complemento, vemos que se pone muy contento viéndolo, el complemento de Spotty. Este brazo robot que estamos viendo irá montado sobre Spotty y tiene el objetivo de poder acercarse, como os decía antes, a una instalación y manipular con la precisión que lo haría y la suavidad que lo haría un humano distintos componentes. La idea es que esto se pueda hacer de manera autónoma cuando son trabajos preprogramados, por ejemplo, con un protocolo de actuación, o se puede hacer también de manera por teleoperación inmersiva, con un operador que con unas gafas de realidad virtual puede mandar al robot correspondiente con su brazo y realizar esas funciones con la habilidad de un ser humano, viendo lo mismo que ve el robot, pero en una zona en la que en ese momento, como ocurre en nuestra planta, no puede haber una persona. Básicamente, después de haber introducido nuestro mundo en la pantalla del ordenador, ahora sacamos a nuestros nuevos compañeros de trabajo de dentro del ordenador. Tú ya estabas, Spotty. Y esta es nuestra visión. Nosotros creemos que el ser humano debe ser la unidad de medida de la tecnología. Y aplicando esta máxima, lo que no pretendemos buscar es desarrollar algún día un gran hermano. Toda la planta un poco al modo de Ridley Scott que incluso, como pudisteis ver en la película, lo aprovechaba para crear un... Te abre la puerta y luego te está viendo. En otro sitio vas al baño y sabes que has ido. Al baño, eso no es lo que buscamos. Nosotros queremos que la IA se integre en nuestros equipos con distintas personalidades y capacidades. Es decir, distintos módulos que tendrán su forma de ser con los que la gente querrá trabajar de una manera o de otra en función de cómo se adapten a nuestro equipo humano. O sea, que no queremos a las personas pensando como máquinas, como pasa cuando trabajamos con un microcontrolador y lo programamos en ensamblador, sino que queremos que sean las máquinas las que vengan a pensar como las personas. No sé si os acordáis de David. Entonces, en ese sentido ya hemos empezado. Este es nuestro primer estudiante de intercambio. Esto es una videoconferencia real que ha sucedido en nuestro proyecto con gente de varios países. He quitado los nombres por un poco de intimidad. Pero ahí veis a alguien que es un poquito más extraño. Os lo voy a presentar. Este es Raúl. Es psicólogo. Trabaja en la empresa Ceraforol y ha sido desarrollado por Plain Concepts. Él está con nosotros para aprender un poco lo que es el proyecto In Mif Dones. Nuestro objetivo con esto es que en algún momento cuando Raúl ya no esté, cuando se vuelva a su empresa, podamos contratar a otros compañeros digitales como por ejemplo Alberto, María, Margarita, Alan o Nico. Pero siempre cada uno de ellos con su especialidad y su personalidad para que estén integrados en nuestros equipos. Ahora, si os parece bien, vamos a intentar conocer un poquito a Raúl. Tenemos aquí a nuestro compañero Rodrigo Cabello de Plain Concepts que nos va a poner a Raúl en pantalla. Gracias. A Raúl lo tenemos pues un poco como... Hola, soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte? Hola Raúl, me gustaría que te presentara sobre el poema sobre el cierto dolor como si lo hubiera escrito Federico Barquialo. En el proyecto Dones, la ciencia y la fusión se unen en un baile de investigación. Izmiz Dones, una infraestructura crucial donde se estudian los materiales sin igual en busca de la energía del futuro. La fusión se alza como un tesoro puro, segura, sostenible y masiva, una alternativa que el mundo cautiva. En cada átomo ligero que se une, la fusión despierta y la energía fluye. Pero los materiales deben resistir el intenso flujo de neutrones sin desistir. Izmiz Dones, fuente de neutrones veloz, donde se prueban los materiales con gran voz. Validación y simulaciones se entrelazan para crear un futuro donde la fusión avanza. En el programa Dones, la base de datos se crea sobre el comportamiento de los materiales en la idea. Física de partículas, medicina nuclear también, campos de estudio que se abren con gran bien. España, anfitrión de esta gran obra, construye y opera con pasión y labor. Un consorcio unido, comprometido por la energía de fusión, el futuro prometido. Izmiz Dones, un proyecto de magnitud, construido con esfuerzo y gratitud, en busca de un mundo más sostenible, donde la fusión sea la energía visible. Así, en el proyecto Dones se escribe, la historia de la fusión que nos persigue, un sueño convertido en realidad, donde la ciencia y la energía se abrazan en verdad. La verdad es que a Raúl lo hemos traído para hacerle alguna pregunta que pudierais ver que tiene esta capacidad de aprender. Ha aprendido algunas cosas. Él ya conocía a Lorca, lógicamente, y bueno, pues puede hacer esto. Podríamos preguntarle alguna cosa más, nos sobra un poquito de tiempo. A lo mejor lo intentamos, Rodrigo, pero la idea principal de traerle es que queríamos mostraros cómo estamos viendo el futuro desde nuestro punto de vista de fuera del mundo de la inteligencia artificial. En un proyecto como el nuestro hay muchas cosas que no podemos abarcar los humanos. Trabajamos con miles de señales, procesos nuevos que no podemos repetir de lo que ha ocurrido en otra planta. No podemos decir pues tenemos la experiencia de una planta anterior y a veces nos damos cuenta de que no llegamos, de que solos no llegamos. Por mucha gente que pongamos a trabajar en algo, a veces no llegamos. Sin embargo, hemos visto que por medio de la inteligencia artificial sí que podemos hacer algunas cosas que no podíamos hacer antes, como por ejemplo tener mucha información del propio proyecto pero también del estado de cómo se encuentra nuestra planta en unos segundos cuando eso a nosotros, a los humanos, incluso a los expertos, nos lleva horas o días buscarlo entre todo el volumen de información que tenemos. También nos va a permitir la capacidad de cuando estemos experimentando con la máquina, con el nuestro acelerador o con otros equipos, desarrollar la capacidad de ver cosas que nosotros ya sabemos ver de la planta, por ejemplo, recopilar una cantidad importante de datos y procesarlos, pero cosas que hacemos en meses vamos a poder hacerlo entre un experimento y otro experimento unos minutos después. Y esto pretendemos hacerlo con unidades independientes que van a trabajar especializándose en distintas áreas. Hay veces que necesitaremos a varios, los tendremos en una reunión, podremos hablar con ellos y facilitar que también aprendan. Para resumir, y termino ya por si queréis hacer alguna pregunta, en mis ciudades lo que pretendemos es que lo más importante para nosotros que es nuestro equipo pueda potenciarse y complementarse con otro equipo pero creado a su imagen y semejanza. Muchas gracias si tenéis alguna pregunta. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.